Hola amigos Lluvia, lluvia y lluvia y más que lluvia Semana 9 del año, semana 9 de mi puesta a punto Y aquí como veis, mal día para salir a hacer running Está lloviendo, así que como alternativa, polideportivo Aquí no se para El año avanza, pasos panzacruélicos Como si tuviese pocas de 60 metros Aquí no podemos parar Hoy tenía pensado cantar bajo la lluvia y hacer un vídeo que se titulase cantando bajo la lluvia Pero me parece que va a ser mejor que me calle, que esté calladito Y nada, os dejo un poquito más de tomas de la lluvia Y venga, hasta el siguiente vídeo